Estamos en esta noche de domingo con el caballero Eduardo Vázquez Acosta, que acaba de ganar la final de Roma en la décima categoría. Contanos, Eduardo, cómo fue el partido. El prestaste a Juan Daniel Mariano, que me había olvidado de mencionar. Contanos, cómo fue el partido. Muy parejo, muy parejo. Casi tres horas. El Mercedes se lo llevó él 6-4. Después con el mismo resultado pude ganar el segundo. Y también más peleado todavía el tercero, lo pude definir 7-5. Pudo ser para cualquiera de los dos. Quiero felicitar a Daniel por el gran partido que hizo y el torneo también. Por todo lo que viene cosechando en la categoría, que es uno de los mejores. ¿Te sentiste cómodo dentro de la cancha? Sí, venía de un año 15. También quiero agradecer a Alejandro. Me llevó a los semifinales. Me entregó tres días más un partido para jugar. No entrené durante todo este tiempo. Solamente venía a jugar. Por suerte salió todo bien. Y así fue. ¿Y cómo fue el recorrido hasta la final? ¿Te acordás de algún partido que te haya complicado? Primero, no me acuerdo ahora. Yo te digo que la semifinal fue con Alejandro. Sí. Doblas, justamente cuando hoy en día ganó a Colombia por penales. Y también pude zafar con el miedo del esguince. Porque jugué con la cordillera esta después de haber perdido con Magliano en Roland Garros por el esguince. También después de casi tres horas. Muy bien. Y este es tu primer campeonato, ¿no? Mi primer campeonato. ¿Habías jugado una final antes? Fue en la final de Australia el año pasado con Olivera, que me ganó muy bien. Y después se fue a novena. Muy bien. Y contanos. ¿Y qué objetivos tenés para lo que queda del año, para este segundo semestre? Y tratar de volver a levantar un trifeo y meterme en el master, igual que el año pasado. ¿Te querés meter en el master y hacer andar de categorías? ¿Te parece? Sí, seguro. Tengo que mejorar el estado físico. Pero sí, la idea es tratar de volver a la novena. Tengo mucho tiempo acá. Mucho tiempo esperé que abra la décima. Se lo venía pidiendo a Alejandro y a toda la gente del circuito. Porque me costaba bastante la novena. Pero bueno. ¿Alguien a quien le quieras dedicar este campeonato, esta victoria? A mi familia, que me acompañan siempre, que van a tener todo este hobby y vicio que tengo. A mi compañero de entrenamiento, a Diego, a Miguel, a Luis, quien está lesionado, pero que va a recuperarse pronto. Y a todos los que fueron profesores de allá del AMC Tennis. Muy bien. Entonces, Eduardo Vázquez Acosta, campeón de Roma décima categoría. Felicitaciones para usted, caballero. Gracias.